El otro día yo estaba hablando con el familiar de un paciente que me decía, un paciente de la región Brunca de hecho, que me decía que ver al familiar irse en una ambulancia a la área metropolitana ya implica un temor más para los familiares del paciente que quedan en la región. Y es que el distanciamiento es mayor, no pueden irlo a ver, aunque las visitas están limitadas, no es lo mismo estar cerca de la comunidad y en eso somos conscientes nosotros. Así explicó el gerente médico de la Caja Costarricense de Seguro Social a Canal 14 la realidad que viven muchas personas en la región Brunca por estos días. Cuando reciben la noticia que sus familiares tienen que ser trasladados a centros médicos en el área metropolitana por la situación del COVID-19, y es que en nueve meses de pandemia la cifra de traslados desde esta parte del país ya supera los 200. Se han hecho más de 220 traslados desde la región Brunca a hospitales de la área metropolitana. Tenemos disponible un avión que ha facilitado el Ministerio de Seguridad Pública para un vuelo diario para trasladar. Desde todos los hospitales de la región ya se movieron pacientes por vía terrestre y vía aérea, incluyendo un megatraslado desde el escalante Pradilla en Pérez Celedón. Muy buena respuesta también por la red de traslados que se ha tenido hace escasos, entre ayer y hoy el hospital de Ciudad Neyli ha hecho traslados también al CEACO, lo que nos ha ayudado también a descongestionar los hospitales que tenemos en la región. Desde la gerencia médica de la Caja esperan que no sea necesario otro megatraslado desde el sur. Lo ideal es que no hayan tantos pacientes internados como para tener que hacer eso, pero hay un equipo de trabajo que se llama el COP19, el cual está activo las 24 horas en conjunto con personal de la CAED y donde se está analizando todos los días la ocupación de los hospitales a nivel nacional. El uso de aeronaves para llevar pacientes de la región Brunca es otro aspecto que facilita la movilización en cuanto a tiempos, pero que lleva cuidados estrictos. Hay un equipo especializado para los traslados aéreos, también para los traslados marítimos y también para los traslados por tierra. Son equipos que constan de emergenciólogo, de terapista respiratorio, de enfermera profesional capacitada. Son traslados muy complejos porque cuando un paciente se monta en un avión y aumenta la presión y está con un tubo para respirar, hay que tener muchísimo cuidado con esos parámetros ventilatorios para que los pulmones no se revienten. Y todo eso se toma en cuenta en el momento. Como les digo, nosotros vamos a seguir haciendo todo lo posible. De hecho, estamos montando unos hospitales de campaña en el escalante Pradilla que ya están casi listos. Las sustituciones de personal también es parte de lo que viven las autoridades en cada uno de los centros médicos en esta parte del país durante estos nueve meses de pandemia. Realmente hasta el momento hemos tenido una muy buena ayuda de parte del nivel central porque sí se ha hecho, nos han permitido hacer las sustituciones necesarias porque tampoco podemos hacer sustituciones irracionales. Porque también tenemos que guardar lo que es el, metiéndonos un poquito en el presupuesto también, a pesar de que esta pandemia prácticamente nos ha visto o lo hemos visto desde el punto de vista de lo que es la necesidad del servicio, sin contemplar tanto el recurso. En la región se han invertido 145 millones aproximadamente entre lo que son plazas, el dinero, el costo de las plazas y también lo que son suministros, que también es un aporte muy, muy importante que nos han dado a la región. Según la información de la caja en la zona sur, la ocupación en los hospitales se ronda en promedio un 60%. Según la pregunta por la economía en los santos.